Contra un sueño de luna y arena ¡Y él! ¡Que va a me equivocar, tío! Caminante desterrado arlequín Bufón errante de miradas quietas Intima soledad de la cruel ternura y carne muerta Yo soy quien vengo entre el olor de tierra y de raíz Tras un asalto de pupilas negras Salvaje tempestad contra un sueño de luna y arena Y eres mis abrazos de alambre El algodón blanco tapiz de pasión serena Harto esclavo de tu adiós De la ardiente luz que me despierta Uy, el sol Con un reguero de aromas ciertas Pienzo de oscuridad Tras la púrpura legión eterna Y a solas con mi sombra y mi locura El alma errante irá Detrás de cada noche Igual que a un manto de centellas Que se esconde con el sol Soy La viva voz de la demencia Y la amargura es más Soy como un beso de rosal El chervo de la que en tu perpetua de tu corazón Soy Sombra de plata ardiente y cien En cruel sublime estampa Del rojo arte en la pared Esbojos de un sueño al revés El frío antojo a nada Sombra de plata ardiente y cien Y eres mis abrazos de alambre El algodón blanco tapiz de pasión serena Harto esclavo de tu adiós Del ardiente luz que me despierta Tú y el sol Con un reguero de aromas ciertas Pienzo de oscuridad Tras la púrpura legión eterna Y a solas con mi sombra y mi locura El alma errante irá Detrás de cada noche Igual que a un manto de centellas Que se esconde con el sol Soy La viva voz de la demencia Y la amargura es más Soy como un beso de rosal Siervo de la quietu perpetua de tu corazón Soy A solas con mi sombra y mi locura El alma errante irá Detrás de cada noche Igual que a un manto de centellas Que se esconde con el sol Soy La viva voz de la demencia Y la amargura es más Soy como un beso de rosal Siervo de la quietu perpetua de tu corazón Soy Siervo de la quietu perpetua de tu corazón Siervo de la quietu perpetua de tu corazón Siervo de la quietu perpetua de tu corazón Siervo de la quietu perpetua de tu corazón